hola capricornio soy maya luna y esta es tu lectura del 21 al 27 de febrero veamos capricornio que hice el tarot para ti sobre estos próximos días comienzo con tu lectura general para ver cómo están tus energías o cuál va a ser el tema principal de estos de esta temporada y luego comenzamos a ver escenarios más específicos como el dinero el trabajo y también capricornio asuntos del amor comienzo signo de tierra con tu lectura y aquí veo que se dan soluciones a partir de conversaciones en una mesa un salón como con muchas personas puede ser en la parte laboral o la familia el tema es que aquí se da una reunión e incluso se da se abre la puerta para la reconciliación entre amigos reconciliación entre familiares unión familiar veo que aquí hay como una solución que llega en esa reunión o se reúnen para celebrar por un asunto que se logró resolver veo también hay un tema como deberencia de patrimonio de compra y venta pero no que que influye sólo sobre ti no sé si entre las parejas un tema familiar aquí hay un tema como de familiar o un tema como de una organización que tiene una solución o lo que se discute los próximos pasos a continuación de estas decisiones que se van a tomar te van a beneficiar a ti de forma importante pero como te dije es un tema que no se trata de un tema individual no tanto como de un colectivo pero sí como de varias personas que están muy cercanas a ti trabajan contigo van hombro a hombro o se trata de tu familia veo que incluso en líneas generales el aspecto familiar va a estar muy bien aspectado en los próximos días pero esto era como el tema principal de estos próximos días capricornio vamos ahora ya de lleno con tu lectura para ver qué viene en el tema económico laboral y también en asuntos del amor veamos qué más dice el tarot para ti capricornio en estos próximos días la parte laboral bueno sobre todo veo ahora con mucha fuerza que vienen noticias positivas tienes como fíjate vas a tener una asertividad y la capacidad de acertar en las decisiones que tomes en los próximos días aquí veo poder de liderazgo veo que para muchos se abren puertas en otro lugar te llaman de otro sitio se amplía tu alcance si estás trabajando sobre todo de forma individual y si trabajas de forma dependiente es como si ahora te amplían las responsabilidades y por supuesto esto viene también de la mano de mayores beneficios es que siento que ahora tu poder de decisión va a ser mayor o hay te vinculas con un proyecto que tiene que ver como con no sé si con migración con temas de migración no sé si en la carta de el 3 de bastos me habla de importación exportación tiene que ver algo que se da en otro lugar o puede ser que se trate ahora que lo veo de esta manera capricornio como que te llamaran de una transnacional de una empresa que opera en otro sitio o la invitación es para que tú vayas te cambies de lugar esto va a ser súper positivo de hecho vas a tener los caminos abiertos y por más incertidumbre por más complejo que tú lo puedas ver vas a sentir que una vez que tú te embarques en este proyecto en esta situación todo comienza a fluir a tu favor porque esto aquí definitivamente tienes los caminos abiertos capricornio para que aproveches esta oportunidad que se va a dar ok ahora capricornio vamos a hablar del amor veamos qué dice el tarot para ti comienzo con las personas que tienen pareja y luego me voy a enfocar en los solteros la carta de la estrella y el emperador nuevamente me habla de decisiones firmes que se toman en la relación aquí hay como a ver aquí hay como lujos como una persona lujos poder poder aquí hay como una persona de poder que les va a traer muchísima suerte en los próximos días es como si te abrieran los caminos no sucede para un crédito una información que tú requieres incluso hay también como una buena noticia de parte de si el padre de tu pareja o tu padre no sé por qué me parece lo veo con más fuerza de parte de tu pareja para algunos si puede ser tu padre o bueno como les dije para otro el padre de su pareja pero para no enrollarme capricornio se trata de una buena noticia es como si esta noticia que le dan a esta persona de alguna manera a ti como que te llena de alegría te aporta una solución y no sé si esto tiene que ver con lo que te comentaba anteriormente del tema de la familia la cuestión es que el tema de la familia como institución familia bueno como vínculo emocional va a tomar mucho de tu atención en los próximos días también veo que aquí hay no problemas de la comunicación aquí hay una mujer o una figura femenina por decirlo de alguna manera capricornio que va a estar demandando no sé si atención o va a mostrar cierta autoridad no necesariamente desde el control desde la intransigencia pero si se trata de una persona que hace un reclamo bastante justo sobre sobre su verdad pues con base en una verdad que no sé si necesariamente será la verdad pero si esta persona siente que está haciendo un reclamo justo o por lo menos para sentirse en un lugar más privilegiado dentro de tu vida por eso me parece que tiene que ver con tu pareja ok capricornio ahora voy con los solteros vamos a ver qué dice el tarot para los solteros sigo con el tema del amor pero ahora los solteros ok capricornio aquí veo bastante actividad en el plano amoroso para los solteros veo invitaciones veo salidas veo iniciativas que se toman pero eso sí yo te voy a decir ve un paso a la vez aquí la carta de el 10 de espadas me dice que alguien está pasando por una situación compleja puede ser alguien que vas a conocer próximamente o que ya está por allí en tu vida y tú vas a sentir que la interacción la comunicación con esta persona aumenta bastante bien chévere veo que te veo alegre te veo contento pero hay yo no sé si será lo veo con mucha fuerza con mucha fuerza de parte de la otra persona en algunos casos se tratará de ti capricornio pero hay como una herida que no ha terminado de sanar y eventualmente sientes como que vas en una montaña rusa así como súper alegre está súper bien y de repente te invade una sensación de un vacío quizá por un pasado que ya no está quizá por una herida que dejó el pasado quizá por unos miedos que te veo recordando te veo en medio de una situación bastante bonita de hecho bastante positiva te veo como algo que intenta opacar tu felicidad si lo estás haciendo tú mismo quizá de forma inconsciente revísalo capricornio para que no te estés autosaboteando la verdad es que yo no veo por lo menos en esta parte de la lectura razones de peso o que sustenten esos miedos esa 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 forma en que vas a vivir el amor como que si fuese una montaña rusa así que disfruta el momento y como te dije no te vayas a autosabotear la carta de las de oros y la sacerdotisa me dice me habla de agradecimiento es un momento como de agradecer aquí veo como obsequios como algo si es como una nueva oportunidad fíjate una nueva oportunidad que te da la vida tal cual la vida te dará una nueva oportunidad en el tema del amor y ahora corresponde ser agradecido no capricorno aquí sí no logro ver agradecido no sé si con la vida con esta persona que ahora viene quizá dispuesto a ir hombro a hombro contigo y de alguna manera no juzgar por cosas que sucedieron en el pasado y menos si no las hizo esta persona si estás comenzando una relación con una nueva persona totalmente diferente veo un ambiente de agasajo de palabras bonitas de iniciativas la verdad es que tengo las cartas tienen muy buenos mensajes para ti capricornio hay un ambiente bastante de cortejo de romance pero también hay algo y tiene que demás más con algo interno como que algo sucedió o que algo momentáneamente no permitas si puedes pasar la página y no permitas que esto como te dije te vaya a opacar ese momento de felicidad ahora capricornio voy a sacar tu arcano guía para darte tu guía señal o recomendación de estos próximos días veamos capricornio y te sale el arcano del juego este arcano te está invitando a conectarte con ese niño interno a disfrutar de las cosas simples de la vida a tomarte y no a ver no tomarte las cosas la vida como un juego pero si de disfrutar más de las cosas simples si de dejar un poco de preocuparte de buscar ese punto de equilibrio entre tú entre tus responsabilidades y las exigencias de los demás y sobre todo de y para quienes tienen familia esto es un momento de salir de la rutina es un momento de rescatar algunos espacios que se han ido perdiendo dentro de la relación intimidad momentos con tus hijos si los tienen es un momento para ir hacia cultivar poner como prioridad por lo menos mientras sea posible para ti capricornio esos espacios en los que puedes ser tú realmente esos espacios en los que puedes descansar en los que no estás metido en el trabajo tienes que buscar ese punto de equilibrio y no solamente bueno para que disfrutes la vida para que disfrutes de la familia sino porque puedes estar somatizando algunas situaciones de estrés algunas emociones algún algún tema físico o el tema laboral te lo estás llevando a casa y esto es un ciclo que no termina y no no hay un punto en el que bueno realmente te puedes desconectar de las preocupaciones del estrés laboral y que terminas llevando toda esta carga a la casa bueno capricornio es todo para ti espero que te haya gustado la lectura si aún no lo has hecho te invito a que te suscribas a mi canal que actives las notificaciones si te gustó el vídeo dale me gusta o déjame saber en los comentarios si te sentiste conectado capricornio que tengas una excelente semana